O sea, es una campeona, que sí, o sea Y para lavador La tiene vestido la mumu La M Pero y este bollicao Al final estas dos Mumus que cogió Y qué pintaza, eh Qué ha pasado Qué ha pasado, qué ha pasado Hola, hola mis amores Bueno, como visteis en el vídeo cortito de antes Pues Elaya tuvo un pequeño percance En el cole, ¿verdad? En el patio, cuéntales Que me... Estábamos corriendo De repente me caí, lloramos y me sangra Y te sangra, la verdad Hiciste ahí una brecha Entonces claro, la profe le puso ahí unos puntos de aproximación Pero me dijo, vete al pediatra y que valoren ya Si poníasle puntos o no Entonces le han puesto dos puntos de aproximación Y el lunes, o sea, ellos jueves Pues el lunes nos ha vuelto a dar cita para volver Y ver si ha cerrado bien eso Y que... Y mejor esto que poner los otros puntos Entonces ya, pues bueno Estamos en casita Entonces le he preguntado Porque se ha portado muy bien en el pediatra O sea, es una campeona Que sí, o sea Una valiente Y también me lo dijo la profe Que no lloró O sea, lloró cuando se cayó Pero luego cuando le atendían y le curaban Súper bien Entonces claro Como ha sido tan calpeona Le he dicho ¿Qué es lo que quieres de comer? ¿Y qué me has dicho? Macarrones Macarrones Y después tres guapos Ah, sí, porque fuimos a comprar huevo kinder Porque hoy hay que consentir a mi niña, ¿verdad? Hoy Bueno, entonces simplemente nos dijeron eso Que no mojar la herida Y darle con cristalmina Para que, pues eso No se infecte ni nada Ahora vamos a quitar la ropa Y vamos a quitar la sangre de la ropa ¿Verdad? Pensaba que era sangre Pero era el botón Era el botón Nada Ahora te pones el pijamita Y yo lavo la ropita ¿Vale, mi amor? Vale Venga, corazón Bueno, pues nada Por aquí tengo la sangre Que claro Entre llevar y no llevarla Al pediatra A que la miren y demás Pues se ha secado Entonces, bueno Pues le voy a dar aquí Con vinagre de este De limpieza Y le voy a poner también Un poquito de bicarbonato Y dejarlo aquí Que haga su efecto Bueno, pues eso Voy a dejar por aquí esto Que se vaya Que vaya haciendo efecto Y luego ya Cuando ya vea yo Que se quita un poco Le voy a dar de este KH7 Que también es Pues como veis aquí Para más cosas Pero también para sangre Le doy Y luego ya esto Lo lavo con normalidad En el En la lavadora Vaya Así que mientras voy a hacer La comidita Bueno, de comer ¿Qué vamos a hacer? Como os he dicho Los macarrones En mi versión O sea Yo les llamo carbonara Que sé que no son Porque yo sé que los carbonara Pues son con huevo Y demás Todos lo sabemos Pero esta es mi versión Total Que con bacon Como habéis visto Le he hecho nata Yo le he hecho pimienta Blanca Un poquito Por si no pica Orégano Sal La pasta Que se la he hecho ahora Y luego queso rallado Por encima Y pues bueno Un plato súper facilito Pero es la versión Que más nos gusta de pasta Sobre todo a la niña En vez de tomate Prefiere esto O si no con aceite Yo ya sabéis Que no soy mi amiga De la pasta Pero bueno De comerla La prefiero comer así Lógicamente Bueno pues eso Echamos aquí las especias Al gusto Aquí no No os enseñaré Nada nuevo Pero bueno Como es lo que vamos a comer hoy Porque la florina Si lo ha querido Pues hoy vamos a consentirla Y ya está Pues lo hacemos así Listo Mirad Le he rallado también Un poquito de grana Para dar Porque le da un toque Muy rico Bueno pues así está esto Como veis Y nada vamos a comer Que el haya ya tiene mucha hambre Así que nada Que aproveche Bueno mirad Así está esto Lo he puesto aquí Dentro del barreño Para echarle un poquito Así de agua Y ahora Lo que os decía Le voy a echar Del caché 7 este Y para lavadora Mirad Esto está todo Como nuevo Limpito Así que A secarse Mirad Es que es una pena Pero Ya no le valen O sea Este dice que la aprieta Y este es más pequeño aún O sea que nada Habrá que comprar otros Cogeré de este tipo Porque al final Están bien Y claro Que esos que duren Pero bueno Es una talla 35 Me da rabia Que no le valga Porque otros calzados Si que le valen La 35 Pero claro Y la pobre fue Con estas botas Y claro Estas botas Aunque sean No sean muy gordas Muy gruesas Pero claro Hace calor Así que pues bueno Esto ya Para el trastero Y también estos ya Aunque nos fastidie También le quedan pequeñitos O sea Es que al final Pues eso Le crece el pie tan rápido Que nada Pero esto Esto es anda Que no los utilizó Ahí con las lucecitas Bueno mis amores Que estamos aquí En casa de Mumus Que Santi nos dejó aquí Porque ahora vamos a ir Al parque M de Mumus Con Elaya y yo Santi fue Al fisio Que anda Fastidado de la espalda Fastidado del brazo Mucho curro Y eso que tiene Pero bueno Luego él va a ir A la peluquería A hacerse ahí un rapadito Y esas cositas Y nosotras Ahora vamos al parque Pero luego vamos a hacer gestiones Para comprarle unos zapatos A la Florina Para el cole Porque todos le quedan pequeños Y hoy con el calor que hacía La pobre fue en botas Y es que no Porque ya No le valían O sea Teníamos dos Pues los dos ya decidieron Que no le valían Así que hacemos esas cositas Bueno Lo que hagamos Lo grabamos Elaya Ven aquí Cuéntale a las chicas Que tal Con la barbilla ¿Bien? Si Eres una campeona Y mi amor Bueno ahora estamos aquí En casa de mi madre Porque ya os conté En anteriores vídeos Que en junio Tenemos una boda De De un primo nuestro Y Claro No se si acordáis O sea No se si sabéis Y si no os lo cuento Que yo Tiempo atrás Tuve una tienda De ropa De mujer Y tenía algún vestido Y le dejé a mi madre Y se probó ahora uno Que le quedaba genial O sea que también Mira ya no va a gastar dinero Para Para la boda Ahora os lo enseño No puesto Porque le da vergüenzita a Mungus Lógicamente Pero os lo pondré ahí En la cama Para que veáis Como es el vestido Pero es súper bonito Y digo mira que ha apañado En un momentito Así que bueno Os enseño el vestido Vamos para el parque Venga Mirad así Para que veáis el vestidito Aquí tiene Este volantito Aquí Aquí ceñidito Que da muy bonito Pues ala Ya tiene vestido La Mungus Que bien Ay señora Hola corazón Mira para aquí Ay Muy bien mi amor Gracias mi amor Te quiero Bueno eso Que estamos por aquí Por el parque Ya cogiendo florecillas Y es que con ese tiempo Que hace Veranos Está súper a gusto Así que vamos a aprovechar Un poquito aquí En el parque Y luego ya Os voy a hacer los recaos Que hay que hacer muchas cuestiones ¿Verdad mi amor? Ah eso Si me veis rara Si, si vete al parque Si me veis diferente Quiero decir Porque antes me duché No os dije nada Pero aquí hay que aprovechar El tiempo al máximo Que luego Digamos a última hora A casa Es como que a mi Ya me da más pereza Así que bueno Aquí a jugar a Florina Cuidadín eh Ya me da un miedo Que se haga daño La pobre Porque además La semana pasada Que estábamos en el pueblo También se hizo daño aquí En el mismo sitio Pero bueno Fue una herida leve Y ya está Pero claro Hoy ya se abrió También el mismo sitio Digo así que ya Me da cosita Que tenga cuidadín mi flor ¿Dónde estás? Que no Es que Mi padre Me aprendió Te enseño Muy bien Despacito Uno y otro Pero cuidadito Estás muy brava Mi amor Que eres una campeona Vamos Uno Tres Y ahí voy Muy bien ¿Cuál aprendiste a ver? La M No ¿Cuál? Porque tiene muchos rabos M Muchos rabos No M de mamá ¿Qué? M de mesa Mi de Ay mi amor ¿Qué te compró Mumus? De helado ¿De qué sabor? De limón Uy que rico A ver Que os enseñe esto Que son naturales Y son de Galicia ¿Verdad? Nada por cáncer Espectacular ¿Sabe cómo ha Granizado el limón? Súper rico Aquí sí mi amor Sí Toma Es un cariño A ver Si habéis llegado hasta aquí Escribir en comentarios ¡Helado! ¡Ah! Muy bien Mira que hemos venido a Esfera Y hemos visto estas florecillas Para ponerla aquí atrás En el día de la boda Así que una trencita Pues muy bonita A ver Es que ella quiere Ella prefiere La diadema esta En vez de Lo otro que os enseñé Pues bueno Si quiere la diadema Me parece demasiado exagerado Pero bueno A ella le gusta la rembombante Pues la rembombante Que da gusto Mirad Que estaba yo aquí Mirando estos conjuntos ¿Y qué pasa? La parte de arriba Es súper corta Como si fuera Para enseñar el ombligo Y claro Digo yo Jolín Si ya con 4 años Empezamos enseñando el ombligo Cuando lleguen hasta los 15 Luego nos estamos A más o la cabeza O sea que yo Yo aumento el ombliguito Tapadito ¿Eh mi amor? Cuidado que lo rompe Pero y este bollicao Qué guapo viene Chico Míralo Qué guapo ¿Eh? Mira que estamos aquí Mirando dos Dos por 25 euros En plan coger uno de esos así Rositas Y otro pues de otro color O de esto así Ahora para el entretiempo Pues súper guay Que estamos aquí en Zara Para ver si encontramos Una pajarita de color fusia Conjunto del vestido de la florina Para la boda pasante Pero no hay Así que seguiremos buscando Eso es para el cole ¿Eh? ¿Qué tal mi amor? Bien Bien Me huele la etiqueta Bueno, pues la etiqueta Cuando lo paguemos ya se quita ¿Vale? ¿Bien? Sí Mira esta monería Que se la probó Pero le quedan grandes Pero qué bonitas Y para limpiar Y para todo Fenomenal Al final estas dos Estas rositas Y estas de cerecitas bonitas ¿Eh? Aquí le está ayudando La prima Zaharita A ver la niña razinguera Levanta el cucu Que viene el cucu Un armumus que cogió En el Carrefour Por 99 céntimos ¿Eh? Ole, ¿eh? Que bonita A ver que hemos venido A tomar algo aquí A nuestro bar de confianza El Paraisín Ya sabéis Que hacemos siempre aquí Publicidad Y hemos pedido un pinchito Es como un duro Bueno, con carnet Carre por dentro Y quesito rallado y demás Obviamente Y una cervecita El Aya No tomó nada Sin embargo Como le quieren mucho Le han traído un pinchito de ¿De? ¿No lo has visto? De tortilla Bueno, es que está un poco Pa chuchilla Mi niña Lo siento Ay, qué pintaza ¿Eh? Oye, ole Esa tortilla La mejor del mundo Y aquí el nombre del bar Para que lo veáis Ole Y a Mumus También engañamos Para que viniera Que el señor nunca quiere venir Mira aquí Qué pintaza ¿Eh? Madre mía Mi niña Que es un monito Y su vida A ver Mira mi flor Que no llegó viva A casa Ha sido un día De muchas emociones Así que A descansar Bueno, pues ya estamos aquí Modo Sofin La niña La dormidita Como habéis visto Y nosotros Ya cenaos Porque al final Pues bueno Apetece un poquito De terraceo Con este buen tiempo Y además te ponen Unos pinchitos Pues oye Ya cenas Un pinche de tortilla Y una Bueno, lo que os enseñé Y súper bien ¿Qué os cuento? Estamos viendo Como anécdota ¿Eh? Os cuento Porque la mayoría La habréis visto ya Hace ya mil años Estamos viendo Netflix ahora mismo No me digáis ¿Por qué? La serie De El Príncipe Yo sé que es hace mil años Pero en su día En su momento Pues no nos interesó Y ahora Pues que estamos enganchados Entonces bueno Ahí estamos viéndola Y como siempre Recomendarnos Series nuevas Porque Es que Como últimamente Se nos acaba el repertorio Porque no sabemos Ni qué ver Pues ya tiramos De las antiguas Pero bueno Que no y tan mal Que a veces se descubren Cosas guays Y bien Bien ¿Qué os cuento? Pues lo que os decía Que si la niña mañana Tiene ganas Pues que vaya al cole Y si no Pues no Que al final Mira con cuatro años Y no va al cole Pues al final La que me quedo yo Sin trabajar Sin estudiar Soy yo Pero con ella También estoy bien Y al final Lo importante es que se recupere Que no es que estuviera hoy mal Ni mucho menos Pero es verdad que al final Sabéis lo que pasa Esto es como la ley de Murphy Que cuando tienes algo Va todo ahí O sea Va todos los golpes Y todo ahí Entonces cada vez que nos movíamos Era como Me has dado Vale Sin querer Pero bueno Al final También tenemos miedo De que en el cole Al final Sin querer Obviamente Pero pues Se vuelva a dar O le de a un compañero O con el lápiz O cualquier cosa Y al final Pues oye Lo que se trata Es que eso Cierre bien Porque si no Porque si no El lunes Cuando vayamos Igual nos dicen Que hay que ponerle puntos Y obviamente No queremos Porque además Dijo que los puntos Pueden quedar más puntos O sea Puede quedar más cicatriz Que los propios Puntos de aproximación De ahora Y ya está Y aparte que es más engorroso Más doloroso Y más tal Entonces mejor así Pero bueno Eso que es Sacrificio de no tocar Y sacrificio de no mojarse Y con peques Pues ya sabemos que es difícil Entonces si mañana Deciden ir al cole Pues bien hecho está Y si decide ir Pues también bien hecho está Ya sabemos que al final La niña es muy responsable Que cuando estaba aquí Eva de vacaciones La niña decidió Por sí misma Ir al cole Quien soy yo Para decirle que no Entonces pues ella decide Y al final Yo sé que si va Tiene cuidado Porque la conozco Total Que no me enrollo más Que el vídeo igual No va a ser muy largo Pero Mira Son las 9 de la noche Tampoco tenemos ya Más ganas de nada Estamos ya Lo que os digo Cansaditos Pero Había sido un día De relax Una tarde de relax Vamos a decir Porque mi mañana Fue de estrés A mí cuando me llamó La profe O sea cuando yo vi En la pantalla Del teléfono Y vi ahí El nombre del colegio Fue en plan ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea me lleva el corazón A mil por hora Y luego cuando la vi allí Me dio una penita Que no estaba ni llorando Ni nada Pero le vi la carita O sea le vi Entonces pues bueno Eso que no me enrollo más Que si os ha gustado el vídeo Pues darle mucho amor del bueno Ya sabéis que esto me ayuda A seguir creando contenido de este Y así yo sé que os gusta Y que nada Que espero que estéis todas Y todos bien Que un besazo muy grande Que os quiero mucho Y hasta el siguiente vídeo Chao Por cierto Por cierto la última cosa Que no os lo dije Por la tarde Pero fui a una tienda De móviles De confianza A la que siempre voy Y luego a la que estaba Al lado Que vendía carcasas Y le pregunté Lo que yo quiero Que es como una pantallita Por aquí encima del móvil Para yo verme Lo que me grabo Porque claro Con la pantalla de atrás No me estoy viendo Bueno por resulta Que eso no existe O sea que si alguna Me entiende Sabe lo que quiero Y lo ha visto En algún sitio Vamos Escribirme Mandarme el link Porque de verdad Que necesito Ver que no me estoy Cortando la cabeza Porque digo Como estoy aquí hablando Y me estoy cortando La cabeza así Y en plan De que rabia Entonces Porque yo ahora mismo Estoy grabando Con la pantalla Con la buena No con la No con la del selfie Entonces claro Con el selfie Pierde nitidez O sea pierde calidad Y al final no mola Total que no me estoy viendo Si estoy cortándome o no Así que si alguien sabe En plan Voy a poner aquí La imagen de lo que quiero Que es como Las cámaras de fotos Que puedes mover Pues eso La pantalla Para verte Porque además yo Estefanía La de Happy Love Family Se lo he visto O sea en su cámara De fotos lo tiene Pues yo quiero eso Para el móvil Si alguna no sabe Por favor Help Ayuda Gracias Chao Es que soy muy sabias Entonces siempre os pregunto Cositas porque soy muy sabias